Coincido absolutamente con el hijo de Alberto Costa, o sea con Alberto Costa Jr., en el sentido que aquí no se trata de limitar las importaciones, lo que se trata es de fomentar las exportaciones. ¿Y cómo se hace esto? Aceptando los tratados de libre comercio, respetando los tratados, respetando los acuerdos, respetando los congresos, perdón, respetando los que uno firma, los contratos, respetando una serie de cosas, pero al mismo tiempo apoyando a los exportadores, así no nos guste, el país tiene que someterse a las cosas de los países que han logrado un crecimiento sostenido, no podemos borrar todo lo bueno que nosotros no hemos hecho y aplicar a comenzar desde abajo, porque los vamos a hacer mal y ya eso se está viendo, se está haciendo mal. Por otra parte, yo no sé hasta cuándo seguimos con el tema de que lo importante es lo que se gasta. Hemos gastado 7 mil millones en educación. ¿Dónde están los 7 mil millones? ¿Dónde está la plata? Entonces, ¿cuál es la calidad de la educación que tenemos? Es igual o peor de la que teníamos cuando apenas el presupuesto general del Estado era de 290 millones. De tal manera que coincido con lo que ha dicho Alberto Acosta Jr. y ya es hora de que comencemos a empujar las exportaciones, más aún a los Estados Unidos de América, donde es nuestro principal aliado de nuestro comercio y donde necesitamos empujar una serie de exportaciones no tradicionales con valor agregado. El Ecuador lo puede hacer. Sentémonos pues a dialogar. Sentemos a ver todo aquello que es positivo para las pequeñas y medianas empresas, lo cual significa jóvenes, lo cual significa gente que sale a buscar mejores alternativas y que no se deben ir afuera sino quedarse acá.